Señoras y señores, el honorable presidente Héctor de Dorado del Mar Estates, Jomenóquil. ¿Pero qué pasó ahí? El doctor Javier Tirado le envió una cartita y una factura a mi madre y el cobo Santa Rosa. ¿Pero por qué? Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, déjame verla, déjame ver la cartita. ¿Pero qué es eso? ¿Pero por qué cartas? Pero, pero, ya tú verás, ya tú verás, vamos a ver, vamos a ver, mira eso. Allá de home home, míralo allá, entonces ahí está Antulio Eco Santa Rosa. ¡Antulio Santa Rosa se ve lo super exclusivo, guapa! Léete, léete, empiezate a léerte. Ahí dice, bueno, para ver, después de estimado Señor Santa Rosa, número uno. Es que le llama estimado y no es estimado, porque el cobo Santa Rosa no lo conoce. ¡Claro! ¿Puedo decir estimado? ¡Claro, claro que sí! Léete ahí Héctor. Vamos a empezar ahí. Exigirle una disculpa... No, 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 no. Completo. No, 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 no. Dice, estimado Señor Santa Rosa, y seguimos ahí. Son tres. Son tres los motivos principales que me mueven a escribir esta, mi segunda carta. Ajá, sí. Los puntos, y entramos ahí en el número uno. Exigirle una disculpa pública para los residentes de Dorado del Mar. Sí, sí, Pepe. A los que usted le ha creado y le sigue creando un estrés innecesario, poniendo en riesgo la seguridad, salud y derechos de los que aquí vivimos. Y seguimos. Hacerle llegar la factura... Sí, ese es el segundo. El segundo. Hacerle llegar la factura por el valor material de la valla que usted mandó a romper. El verdadero valor de esta valla no es el material, sino lo que ella por sí sola representa. Más de 35 años de control de acceso no tienen precio, señor Santa Rosa. Número tres. Dejarle saber que se omitió la lectura al aire de lo más importante de mi primera carta. Pérdida de seguridad. Quejas de que su empleado excedió los límites de velocidad. Pérdida de la paz. Con aparente deterioro del bienestar, tanto físico como emocional. Y posible violación de derechos civiles por invasión de la privacidad individual. Son conceptos que ningún dinero puede comprar. Ni siquiera el que provenga de sus colectas. Señor Antulio. Y seguimos en la carta, señoras y señores. Por ahí. Esto, léete ahí, léete ahí. Espérate, antes de leerla ahí, antes de leerla ahí. Señoras y señores, por ahí de Puerto Rico. Yo quiero decirle al señor este Javier, el doctor Javier Tirado. Mire, este, don Javier, déjeme decirle lo siguiente. El día, el día que usted me presente a mí, o a mi manager, o a Travieso, o a la producción de Super Exclusivo, que usted es el presidente de Dorado de Hermar con todas las de la ley, pues entonces le vamos a contestar la carta por escrito. Mientras tanto, no. Dígame si es o no cierto, esto lo pregunto. Dígame si es o no cierto, señor Javier Tirado, que usted lleva dos o tres años sin hacer elecciones en Dorado de Hermar. Ay, papá. Que usted se ha puesto ahí, digo, aparentemente, estoy preguntando si que usted se puso como presidente ahí a la cañona. Pues usted, déjeme esa contestación. Segundo, nosotros no tenemos que darle excusas ni a usted, ni a nadie de Dorado del Mar. Claro que no. Porque ahí yo creo que el único que se ha quejado es usted. Recuerde que en Dorado del Mar, donde usted dice que no hay, que hay seguridad, que graban, pero no grabaron el día, que hubo una muerte, un asesinato. Ahí asesinaron al niño Lorenzo. Ahí asesinaron al niño Lorenzo. Y usted en su porquería de carta, porque es una porquería de carta sin acentuar y sin un montón de cosas. Sí, 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 mal hecha. Usted está diciendo de que ahí a la prensa se deja entrar, esto y lo otro, embuste. Embuste, ¿ok? Así que nosotros no vamos... Y mire, y si usted cree que puede hacer... ¡Demándame! ¡Demándame! Yo soy prensa. Ok, así que tan sencillo como eso. Eso, sigue leyendo. Y rapidito, comando su permiso, y esa valla que se rompió ahí, lo mejor que se hizo fue romperla, porque no pudo impedir que el 9 de marzo entrara el asesino o saliera después, que mató a Lorenzo. Así que esa valla fue una porquería y es una valla maldita y bien rota. Eso es así, sigue leyendo, sigue leyendo. Seguimos ahí. Dice ahí, el hecho de que públicamente se apreció que usted no confirmó sus fuentes, pues no. Existe nadie en esta junta que se llame Javier Rivera, personaje al que usted lee, achacó las declaraciones de que no grabaron todas las cámaras de seguridad de la entrada a esta comunidad. No fue por sí solo lo suficientemente importante para que solicitarle, o para solicitarle, una disculpa. Mire, don Javier Tirado, le voy a explicar para que usted sepa. Sí, eso. Mire, esto no nos lo inventamos nosotros. Señor, mire, esto, nosotros sacamos este reportaje de Noticentro, Rafael Lenín López. Si en algún momento usted quiere pedir alguna explicación, pídase la Noticentro allá, don Quique Cruz, o a Rafael Lenín López. Le voy a poner el cantito, ok, le voy a poner el cantito de Noticentro, porque lo sacamos de Noticentro. Delay, adelante. Las cámaras de seguridad no grabaron el día de los hechos. Todos los años que tengo yo de funcionamiento, es la primera vez que no recogió grabación. Mire, eso no lo hacemos nosotros. Sí, sí, sí. Eso lo hizo Noticentro, tan sencillo como eso. Llame a Lenín y pregúntele de dónde sacó la información tan sencillo como eso. Héctor, pero, 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 este, mira, mira la factura, mira, mira la factura, una valla, una valla de madera, toda cochambrosa. Señores, déjame ver la factura. Déjame ver la factura, déjame ver la factura. Hasta que ustedes la vean. Oye, esa valla. Mira, viene la factura de Electric Service. Corp, sí, ah. Electric Service no tiene que ver nada con esto, señores. Sí, sí, sí. Ok, déjame verla abajo. Mira ahí, léete ahí, Héctor. Bueno, dice, brazo mecánico. A, reemplazo brazo mecánico de visitante. ¿Cuánto y la reparación, etcétera? Del brazo mecánico, etcétera. ¿Cuánto vale? 200 dólares pusieron ahí. Señores, un cantito de madera, labor y accesorio, 200 dólares. Mire, don, don este, don Javier, él es tirado. Sí. Usted tiene que enviarnos todo, 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 todo. O Electric Service, señor, tan sencillo como eso. Nosotros, mire, nosotros estamos en la mejor disposición. Estamos en la mejor disposición. Pero mire, nosotros vamos a pagar 200 dólares. Digo, mi manager tiene, chavo, para comprar, no, 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 mire, para comprar 25 compañías de esas cosas. Pero mire, un canto de tabla, 200 dólares. Servicio, labor, no, 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 eso sí que hay que, así que, mire, mi manager va a mandar para allá a la gente para que cotice, ¿ok? Pero aquí excusas ninguna. La excusa se la tiene que dar usted y la gente que tiene que ver con esto del asesinato del niño Lorenzo. Es por qué no grabó las porquerías de cámara que tienen allí, ¿ok? Correcto. ¿Ok? Señora. Bastante mal están ahora esa gente que después que mataron a Lorenzo, ahí ahora, ¿quién se mete por la falta de ser un niño? Pero, pero, imagínate. ¿Quién vive ahí? Y ahí, cuando, cuando Monsalvete se mete para allá para la playa, se fue para allá para la playa, esto es lo que entonces es súper exclusivo, no lo dejan entrar. No lo dejan entrar. Las veces que sea necesario, vamos a romper la valla, y el que se ponga de frente, nos lo vamos a llevar enredado. ¿Ok? ¿Ok? Por si acaso, compre 35 brazos para que los tengas peores. Eso es bien.